Canal Estar presenta su noticiero Un completo informe Presenta su noticiero Un completo informe de los principales acontecimientos Suscitados en nuestra provincia, el país y el resto del mundo Su noticiero Bienvenidos Casa Blanca y las Golondrinas A continuación les presentamos Consejo Nacional Electoral realizó capacitación regional Con responsables del manejo económico de organizaciones políticas de Carchim, Babur, Esmeraldas y Santo Domingo Comerciantes de Esmeraldas se enfrentan con policías municipales Alcantarilla en mal estado causa inconformidad en el barrio Manila Autoridades y dirigentes barriales de Tonchihua se reunieron esta mañana para tratar temas de prevención Gobernador de Esmeraldas se pronuncia sobre manifestación de los comerciantes en el paseo La Prensa, Centro de Esmeraldas Vamos con la primera nota que vamos a presentar en esta noche, amigos televidentes Y es que en Esmeraldas, policías municipales, comerciantes se enfrentan en la avenida de la prensa Veamos por qué Desde muy tempranas horas de la mañana Los comerciantes de la bahía y del centro comercial Tierra Negra Salieron a las calles en calidad de informales Hemos decidido como medida de protesta Salió un alcalde, no pasó nada Nuestra bahía nunca nos visita Entró otro alcalde que este era una esperanza y también nos ha fallado Entonces nosotros ya estamos cansados de estas cuestiones Mire, yo era la persona que nunca había salido Yo siempre he estado con los alcaldes Luchando en las buenas y en las malas, pero ya me cansé Ya me cansé, estamos muertos en la bahía Nosotros no es que queremos formar el CAO ni tampoco queremos volver a la informalidad Nosotros lo que queremos es que se nos respete también nuestros derechos Que nos fuimos acatando las órdenes de nuestro alcalde Nos fuimos allá al centro comercial Tierra Negra Pero allá todita la gente ya no vendemos nada, créamelo Señorita periodista, allá el viernazo eso es toda la semana Que se lo regula, que se lo regula y nunca se lo regula Y toda la gente espera el viernazo y nosotros acá no vendemos en nada Manifiestan esto es una medida de protesta Debido a que no se cumple con la ordenanza que regula las ferias libres Unos dicen que es culpa del alcalde Otros, que es la gobernación quien no hace cumplir este pedido Pero es importante lo que decía el comisario también Es verdad que el alcalde ha hecho todo lo humanamente posible Ha hecho una ordenanza, ha enviado documentación a todas las autoridades Pero aquí hay un problema El problema está en la gobernación Este gobernador es que no quiere que esta ordenanza se la cumpla Por eso desde acá exigimos que el gobernador en este rato no se está metiendo con un comerciante Porque atrás de un comerciante hay una familia Bueno, lamentablemente hay situaciones que escapan al manejo del alcalde Como es por ejemplo el tema de la policía nacional Que debe tener una coordinación con la gobernación Quien en este momento yo se diría que es quien se nos ha quedado Y no ha permitido que se dé el cumplimiento a las disposiciones Que incluso ya nacían por parte de la policía nacional Y que en su momento se quedaron Entiendo porque no se... El gobernador de Esmeraldas, el doctor Gabriel Rivera Se refiere sobre este caso La municipalidad tiene sus policías municipales La municipalidad ha puesto Como se me ha hecho conocer desde luego El doctor Luis Milara me lo hizo conocer En conocimiento esta ordenanza Pero no se ha dado un orden de desalojo ni nada por el estilo Eso no ha llegado acá Se me ha hecho conocer mediante oficio formalmente De la existencia de esta ordenanza Pero lógicamente yo en uso y respeto De la autonomía que tiene el municipio Pues es al municipio que corresponde A través de la policía municipal Si lo quiere Disponer como A bien no tenga el uso Del suelo En todo lo que se... En todo lo que Corresponda A su área de competencia ¿No es cierto? Que es el municipio Cantón Esmeraldas Y sus parroquias Porque hay un error en pensar Que solo es el Cantón Esmeraldas Es Cantón Esmeraldas Y sus parroquias Yo no puedo interferir en eso Si es que el municipio Requiere apoyo policial No hace falta nada más Que mande un oficial a la policía Y la policía le dará el apoyo municipal No sé en qué momento Meten hasta la gobernación Entonces me parece que hay una mala lectura De algún sector Porque el doctor Leonel Lario Y yo estamos absolutamente muy claros De cuál es el procedimiento Entonces municipios ponen en vigencia Una ordenanza Y lógicamente tiene que velarse Por el cumplimiento Para eso tiene su policía municipal O sea, yo cómo puedo interferir En las labores del municipio O sea, yo no encuentro aquí Dónde está el problema Dónde está la confusión, etcétera No señor Pero que no me quieran Que no me quieran Querer incluir a la gobernación En temas que no son de su competencia Desde luego Qué lamentable lo que está pasando En Esmeraldas con los comerciantes Vamos con más información Ahora desde la parroquia Tonchigüe Donde Alcatarillas tapadas En el barrio Manila Preocupan a sus moradores Y solicitan a las autoridades La intervención oportuna Para evitar inundaciones Los moradores del barrio Manila De la parroquia Tonchigüe Manifestaron que se encuentran preocupados Por el invierno que se avecina Al decir de ellos Les preocupa el mal estado En las que se encuentran Algunas alcantarillas Y esto podría ocasionar inundaciones Mire, las alcantarillas de aquí Lo mismo están tapadas Si viene el invierno Es un problema Eso se rebosa Y no hay quien soporte Entonces rogaría de favor Que por favor Esto ayuden Ya si viene el invierno Ahí está Ahí está la cosa Así como la otra vez Que nos hundimos Y todas las alcantarillas Estaban tapadas Podríamos recibir la ayuda De cada municipio Ya estamos cerca De una época De invierno Eso es uno de los factores Que va a fomentar La inundación En primer lugar Aquí no tenemos Ayuda de nada Yo saqué Esa es la solicitud Para que me arreglen Este postre No hasta la vez Han arreglado Está muy malo Este postre Entonces Eso le rogaría Que por favor Hagan Hagan la fineza De venir a arreglar Este postre Porque está muy peligroso Y otra más Mire, las calles Aquí estamos Mire como estamos Inundadas de agua Cuando viene el agua De repente que dan Esa agua Se amontona Aquí en la casa Usted está viendo Como está Entonces yo le pediría De favor Que por lo menos Hagan algo La junta Que es la Ese es el deber De ellos Para eso Ellos están en la junta Para ayudar Al pueblo Ahora aquí No hay ninguna ayuda De nada Por otro lado Solicitaron a las autoridades Se les haga El arreglo De las calles Que están en mal estado Porque esto Ocasionaría dificultades Para la movilización En el sector Mire, de las veredas Nunca han hecho Por donde arreglar Por aquí Nunca Jamás Jamás han dicho Vamos a arreglar Por lo menos Las veredas De las calles Para allá la principal Por lo menos De ahí para acá Nada 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 Tenemos Mire, tenemos Asambleístas De aquí De Tonchihue Tenemos concejales De Tonchihue Nada No se preocupan Por ayudar A nada Las calles Cuando llueve También se engloba Y ojalá Que leen mantenimiento No más que sea Un ríplos Y en el futuro Adoquinado Y faltado Sería muy Muy buena obra Porque es un barrio Que es turístico Es la imagen De Tonchihue Entonces en eso Si No se ve La ayuda De parte de las autoridades Se puede decir Que ya uno No tiene esperanza De que Los que están Sentados en el puesto Por el pueblo Porque uno Los ha elegido Pero no hay esperanzas Que ayuden en nada Ese otro factor Es importante De la acera Nos ayuda Para circular Evitar el lodo Es una obra Que hace años Hemos solicitado Pero Siempre ha quedado Escrito Esa petición Han prometido Y en el momento De la obra No aparece esa obra Es importante La acera y bordillo Del barrio Vanila También se refirió Sobre la inseguridad Que viven actualmente En el barrio Esperamos que Las autoridades Policiales Sigan su estrategia Para prevenir La inseguridad En nuestra población Por todo eso Más La delincuencia Por ahí Los jumones Están Amontonados Amontonados Por partes Por partes Entonces Eso preocupa más Todo eso más Yo les pediría De favor A las autoridades Principales Que colaboren Que ayuden Para que No haiga la delincuencia Que controlen Que controlen Que hay demasiada Juventud Que anda jumando Todo eso necesitamos Porque en un momento Tampoco no lo van a hacer Todo el golpe Hay que esperar Para ver que pasa Que se pongan Las autoridades Un poquito más De precaución A poner Principalmente Las veredas Con imágenes De Jairo Salto Gustavo Solor Sanosu Noticiero Continuamos con más De la información Para indicarles Que en Quisimeralta Los moradores Del barrio 31 de Mayo Solicitan a las autoridades La ejecución de obras Moradores del barrio 31 de Mayo Ubicado en la Y de Vuelta Larga Al sur de la ciudad Solicitan a las autoridades Locales Que mejore el estado De la calle principal Del sector Así como también Pines Cerote de agua potable Para los alumnos De la escuela Consuelo Benavides Ceballos Tenemos años Que nuestro primer Alimento es el polvo Y terminamos en la noche Bañándonos en polvo Tenemos una unidad Educativa Que tiene Estudiantes de inicial Niños de 4 años En adelante Que durante todo Su periodo De estudio No es un día Todos los días Cada 10 minutos Pasa un bus De leyega Por este lugar Dejando una cortina De humo Que los invade A ellos Invade a los moradores Del sector Niños que son De inicial Son párvulos Son niños que necesitan Ir a un baño Ir a hacer sus necesidades No hay agua Absolutamente Nada Inclusive A veces Aquí Parte de la dirección De la escuela Se ha visto En la obligación De querer mandar Porque no se puede Retener un niño Otros de los pedidos De los moradores Es la instalación De un semáforo En la vía principal Debido a lo peligroso Que se vuelve esta vía Y en la gran cantidad De escolares Que hay en la zona No hay nada De esos semáforos Hay que ¿Cómo es? Buscar la forma Para que la gente Trate de hacer Lo que nosotros queremos Se espera Que este pedido De las familias Asentadas En el barrio 31 de mayo Tenga la acogida De las autoridades Estamos pidiendo A las autoridades Que por favor Nos visiten Que se hagan ver No estamos pidiendo Mega obra Porque sabemos Que antes de hacer Una buena carretera Necesitamos un buen Alcantarillado Un buen sistema De agua potable Cambiar esa tubería Que tiene más de 50 años Que está bajo esta calle Pero si pedimos Que nos ayuden A mitigar el polvo Como lo están haciendo En otros sectores Enrique Lascano Continuamos con más De la información Para contarles Que en Tonchihue Varias autoridades Se reunieron Para coordinar Acción Y de esta manera Evitar Que hagan En los próximos días Inundaciones El Ministerio de Salud Pública Realizó una reunión Con autoridades Parroquiales Y dirigentes Barriales Con el objetivo De prevenir Daños materiales En las viviendas Ante el invierno Que se avecina Nosotros ya Venimos realizando Estas reuniones Y prácticamente Se trata De Realizar Un plan Contingente Para En contra De estos eventos Naturales Que se pueden Avecinar Tan así Con el conocimiento Que tenemos Que en la fecha De diciembre Entre 14 15 16 Va a haber Una nueva Marejada Y oleaje Entonces Necesitamos Pues tener Ya un contingente Para evitar Que ciertos Establecimientos Mucho más La de salud Se pueda afectar Como hubo En el pasado Mes de febrero Que ya hubo Una inundación Y que afectó Obviamente Al establecimiento De salud Nosotros Nos hemos sido Miembros De un comité De salud Aquí Y siempre Estamos pendientes De los problemas Que tiene Nuestra comunidad Hemos hecho Ya Mingas Se ha ido A los recintos Un trabajo Que se ha hecho Conjunto Con los señores Médicos Del subcentro Un trabajo Conjunto Y así mismo Ahorita se va A tratar Un problema Como usted sabe Que nosotros Tenemos emergencia Cada rato Por los problemas Que hay Naturales Fenómenos Naturales Entonces Vamos a conformar En este momento Un Con el equipo De colaboración De contingencia Es decir Porque usted Vio como fueron Los oleajes Hace una semana La semana pasada Entonces Eso nos tiene Preocupado Porque El agua Se subió Por las calles Hubieron lanchas Que se perdió Se rompieron Entonces Ese motivo Es que nos tiene Preocupado Porque Hay que alertar A la comunidad Estar pendiente Ponerle su bandera Las que son rojas Las que son verdes La amarilla Usted sabe que indican Diferentes tipos Entonces esa explicación Se va a hacer aquí Y también Las señaléticas De la La ruta Que deben coger Los moradores En la En la comunidad Para el caso De emergencia Cuando se usa Un fenómeno natural Como Los oleajes Un tsunami Las autoridades Dirigentes Que estuvieron Presentes Manifestaron Que se está Coordinando Todo lo que Sea necesario Para estar Prevenidos Ante eventos Naturales La reunión En sí Es para Coordinar Con Los dirigentes De barrios Juntas parroquiales Este Todas las autoridades Que comprenden Nuestra parroquia Para La Cuestión de que Se avecina El invierno El invierno Y otra de las cosas Prevenir La cuestión De lo que es Aguajes Aguajes Porque ya Tuvimos un problema El aguaje pasado En el mes de noviembre Entonces Estamos tomando Medidas Sobre eso Estamos tratando Ahí del Invierno Que se los Aproxima Estoy de acuerdo A todos los que Hay unas banderas Que van a poner Sobre el mar Ya Pero como Yo les digo Que se preocupan Solamente Del mar Y nosotros Como barrio Centenario Y barrio San Antonio Nosotros también Somos perjudicados Totalmente Recuerde señor Periodista Que nosotros Los hundimos Yo en mi casa En mi humilde hogar Se me llenó El agua Hasta las ventanas Tuve pérdidas Tuve daños Y ni una autoridad Fue capaz De ayudarme En ver lo que yo Pasé ahí en mi casa A muchas personas Como a otras Le han ayudado Pero en mi caso Que yo vivo Una mujer sola En mi casa Voy a tener Que ya ande el alcalde Hablar personalmente Con él Para ver si él me Yo tengo fe Que él me va a ayudar Con la inundación Pasada Se inundó Todo lo que era Barrio Centenario Barrio Manila Y parte de los otros Barrios Bajos Entonces ¿Qué queremos hacer? Principalmente En el subcentro Queremos crear Un muro de contención Para que Tratar de Evitar un poco La inundación Si es que Llega a producir Una inundación En cuestión De invierno Y Poner muros De contención Que con sacos Llenos de arena Para prevenir un poco Porque usted sabe Que el centro de salud Nunca puede Suspender Sus días de trabajo Porque Con el invierno Se avecinan muchas enfermedades Y tenemos que estar Precavidos Para que El usuario Venga a hacerse Atender Y permita a los médicos Atender a las personas Enfermas Con imágenes De Jairo Salto Gustavo Solorzano Su noticiero Gracias Gustavo Por su informe Vamos con más De la información Después de nuestro Primer corte Para publicidad Ya regresamos Con más notas Informativas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año Y felicidad Construcción de escalinata En el barrio San Antonio Mejoramiento de la calle Veintiséis de noviembre Instalación de cubierta En el palacio parroquial Gestionamos alumbrado público Con CEDEL En la calle Veintiséis de noviembre Instalación de juegos infantiles En el parque del centenario Cerramiento del cementerio general De Tocihue Construcción de la calle Temópedas Baños Y escalinatas Entrega de tierras A varias familias De Sámi y Tocihue Continuamos trabajando En beneficio De la comunidad Querida Orguín Presidenta Del gobierno Todo descentralizado De la parroquia Tocihue Administración Dos mil catorce Dos mil diecinueve Celebremos las piezas de Sámi Con alegría Y mucho entusiasmo Jueves ocho de diciembre Minga de los barrios Y engaranamiento del pueblo Viernes nueve de diciembre Pregón por las calles de Sámi Junto a las candidatas Sábado diez de diciembre Eventos deportivos En horas de la mañana Bolíbol en la noche En la explanada Junto al campamento evangélico En Sámi En Sámi Y luego Elección y coronación de la reina Y baile popular Celebremos con alegría Y entusiasmo Las piezas de Sámi En su aniversario de creación Un día nacieron y los quisiste como hijos Compartieron Compartieron grandes e irrepetibles momentos juntos Momentos sinceros Pero al llegar su vejez Te olvidaste de ellos De el amigo sincero Y fiel acompañante Todos los animales Tienen derecho a la vida No los maltrates Y cuida de ellos Es un mensaje de Canal Star Canal Star Invita a periodistas Estudiantes de comunicación Camarógrafos Presentadores Editores Y afines A formar parte de este canal Para el área de noticias Los interesados Pueden enviar su hoja de vida Al correo electrónico Corca del Ecuador Arroba Hotmail.com O dejarla En la oficina del canal Dirección Calle 26 de Octubre Y vía Don Chihue Diagonal al Estadio de Sámi Canal Star 100% Atacameño Trabajamos Con el propósito De garantizar El bienestar El bienestar Y propiciar La satisfacción De las necesidades básicas De los atacameños Ampliación y mejoramiento Del alcantarillado sanitario De Atacame Estudios para alcantarillado sanitario De Sua y Don Chihue Los objetivos es realizarse a mediano plazo A pesar de los tiempos difíciles No desmayamos nuestro compromiso De retribuir la confianza De los atacameños Con obra Gobierno municipal de la ciudad de la ciudad de la ciudadN 것은 Atacame Licenciado Bayron Aparicio Chirifoga Alcalde Administración 2014-2019 dos mil diecinueve Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Construcciones Galinata en el barrio San Antonio Mejoramiento de la calle 26 de noviembre Instalación de cubierta en el Palacio Parroquial Gestionamos alumbrado público con CENEL en la calle 26 de noviembre Instalación de juegos infantiles en el Parque del Centenario Cerramiento del Cementerio General de Tonchihue Construcción de bóvelas, baños y escalinatas Entrega de tierras a varias familias de Sammy y Tonchihue Continuamos trabajando en beneficio de la comunidad Querida Olguín Presidenta del Gobierno todo descentralizado de la Parroquia Tonchihue Administración 2014-2019 Celebremos las piezas de Sammy con alegría y mucho entusiasmo Jueves 8 de Diciembre Minga de los barrios y Engaramamiento del Pueblo Viernes 9 de Diciembre Pregón por las calles de Sammy junto a las candidatas Sábado 10 de Diciembre Eventos deportivos en horas de la mañana Bolíbol en la noche en la Esplanada junto al Campamento Evangélico Enzame y luego Elección y Coronación de la Reina y Baile Popular Celebremos con alegría y entusiasmo las piezas de Sammy en su aniversario de creación Que buena, que buena Que buena está la fiesta Y la gente quiere Y hasta la manera Continuamos con más de la información Gracias por seguir con nosotros amigos televidentes Le contamos ahora que habitantes de la Unión de Atacames se encuentran preocupados esto ante el ruido que ocasionan los altoparlantes Cristian Guzmán con el desarrollo de la nota Mientras realizábamos una cobertura de noticias en el Parque Céntrico de Atacames una ciudadana se acercó hasta el lugar donde estábamos ubicados manifestándonos que el ruido musical a alto volumen que se escucha en el recinto Las Vegas donde ella reside esto causa malestar a personas de avanzada edad aquí manifestó que las autoridades no se hacen presente frente a esta inconformidad que se vive a diario Con todas estas cosas para eso me parece que hay unas autoridades que se han nombrado y me parece que está muy mal lo que las autoridades autoridades no dan el paso adelante para poder seguir y exigir nosotros como pueblo ¿Cuáles son los casos que están pasando? Los casos que están pasando para allá son que la gente toca su música hasta la hora que le da la gana la policía la policía no hace nada entonces ¿para qué se nombra una persona de policía inspectores que tenientes políticos y no se dan cuenta lo que pasa? entonces esos son los puntos que a mí no me gusta porque hay personas mayores las personas mayores merecen respeto y descanso en su casa y es que la noticia nos llevó a buscar la versión del jefe político de este cantón pero este se encuentra de vacaciones quedando en su lugar Carlos Macías Flecher como jefe político encargado quien nos dio su versión frente a esta queja Bueno en base a a ese interrogante pues tenemos autoridades locales la cual está trabajando constantemente pero usted sabe que lo que es todo lo que es control no solo se trata de la autoridad hay tres ejes fundamentales policía nacional autoridades locales cuando hablo de autoridades locales hablo desde la junta parroquial tenencia política y el eje más importante es la ciudadanía si nosotros la ciudadanía no nos presta la ayuda necesaria difícilmente vamos a poder hacer un trabajo con éxito pero ya vamos a hacer entonces el respectivo análisis para que el compañero también haga un poquito o se extienda un poquito hasta Las Vegas pero lo más importante es la ciudadanía Cristian Guzmán su noticiero Es un problema de nunca acabar vamos con otra nota hasta la ciudad de Esmeraldas donde la agencia nacional de tránsito es de conjunto con la armada los militares y también pues la policía nacional realizan operativos de control para evitar que hagan accidentes de tránsito bueno estos operativos nos dejan excelentes resultados porque estamos trabajando con el tema de la seguridad el tema si encontramos motocicletas que no tienen placas también si hay contravenciones si hay motociclistas que llevan a pasajeros sin casco entonces todos estos son actos preventivos que impiden que ocurran accidentes estamos trabajando en esto también hemos verificado que hay mercadería que no tiene las facturas correspondientes de eso se encarga el SREI aduana también se encontraron celulares que no tenían ninguna factura de donde procedían entonces también estamos verificando esos temas estamos tratando todos los temas inherentes a seguridad también bueno estamos en siete puntos simultáneos estamos en los cantones en Quinindé en Antacames en Esmeraldas estamos en Río Verde estamos en Muisne y en dos puntos que estamos aquí en la provincia de Esmeraldas ¿se va a seguir realizando esto sobre todo por las festividades de Navidad y fin de año? exactamente estos son uno de los puntos importantes por el tema de seguridad que se viene en las festividades y estamos trabajando en esto también van a haber operativos nocturnos ya lo hemos estado haciendo durante todo el mes y seguiremos con los constantes operativos nos interesa que la ciudadanía esté segura e evitar los rasgos de delincuencia que puedan haber en la provincia de Esmeraldas en uno de los vehículos que se detuvo encontramos una firma escaneada yo en algún momento atrás ante los medios de comunicación denuncié y así mismo está presentada la denuncia en la fiscalía sobre uso y mala utilización de documentos públicos donde se han utilizado han falsificado mi firma para hacer este tipo de actos ¿cómo se da cuenta que este documento es falso? porque la firma mía está registrada en la agencia nacional de tránsito y sale de manera digital en los documentos y ahorita encuentro que el formato no es el mismo que se utiliza y la firma es la que está presentada en la denuncia como falsificada ¿qué tipo de sanción se le aplicaría al ciudadano? bueno aquí estamos el ciudadano está incurriendo en una causa penal que es falsificación de documento y eso está tipificado en el código integral penal y la sanción es de 1 a 3 años ¿su vehículo va a ser retenido? ya en este caso tomaría procedimiento a la policía Bexy Carriel su noticiero continuamos con más de la información desde Esmeraldas donde el consejo de participación ciudadana socializa el plan de anticorrupción con el objetivo de mejorar la efectividad de la gestión pública y controlar la ocurrencia de eventos de corrupción el consejo de participación ciudadana socializó el plan anticorrupción evento que se desarrolló en el parque 20 de marzo en donde también se entregó una ofrenda floral al monumento de Luis Vargas Sorres y siendo un día que quizás es uno de los más importantes porque hombre cada acto de corrupción pequeño grande cualquier malamaña que sea en cualquier institución pública contra cualquier ciudadano de manera individual o contra la ciudadanía de manera colectiva nos perjudica todos perdemos todos perdemos particularmente en Emeraldas donde se crean los estereotipos que asocian pueblo cultura esmeraldeña con corrupción y eso no puede ser estas actividades las realizan por conmemorarse el 9 de diciembre el día de la lucha contra la corrupción por ello también nos dan a conocer los mecanismos que utilizan para que el ciudadano pueda denunciar los actos ilícitos que se podrían encontrar en instituciones los funcionarios públicos cualquiera que este sea de la institución que sea de la institución que sea debe dar la información obviamente si no es confidencial porque eso también puede ser o personal gente que tiene enfermedad catastrófica y que debe guardarse el debido silencio sobre los problemas de esa índole muchas instituciones que sabemos muy bien cuánto tipo de corrupción se viene dando de muchas instituciones y que una de ellas es incluso el mal servicio que le están dando a la ciudadanía en lo que es el Ministerio de Salud una vez que se detecta o se identifica alguna denuncia a través de los buzones establecidos explican cuáles son los procesos que se siguen y hemos tenido denuncias que se procesan y nosotros tenemos los buzones en algunas instituciones concretamente aquí cerca en el IES tenemos en el Agua Potable tenemos en la Fiscalía tenemos en el Municipio de Atacame y nosotros inmediatamente accionamos guardando la debida confidencialidad pero la gente también puede acceder a documentos si tiene una duda a través de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública a la Lota I Merimera su noticiero Continuamos con más información para indicarles que acá en Tonchihue la Presidenta del Barrio Vista Mar Verónica ahora está pidiendo ascendencia que se concluya las obras en cuanto a alumbrado se refieren esto y mucho más nos desarrolla la información nuestro compañero Gustavo Solorzano adelante La Presidenta del Barrio Vista Mar está pidiendo a CENEL se continúe con los trabajos de iluminación del barrio esto ante la oscuridad en la que se encuentra aún el sector Otro de los problemas que aqueja el Barrio Vista Mar dijo su Presidenta y por ello se sigue pidiendo a las autoridades pero estamos caminando y pidiendo la ayuda al señor de la empresa eléctrica para que nos apoyen y por ello se sigue pidiendo a las autoridades la ayuda necesaria para que los dueños de lo ajeno no hagan su agosto en pleno mes de diciembre Estamos ahorita con esto de la inseguridad lo que antes mi barrio era seguro ahorita ya no lo es y estamos solicitando que nos apoyen con estos postes y las lámparas Hemos ya hablado con la teniente incluso ella dijo que iba a ver si nos iba a acompañar uno de estos días para que vean ellos mismos que estamos en una inseguridad total A esto también se suma el mal estado de las vías Hace poco nos reunimos con la señora querida nos supo indicar que nos vayamos a una comisión para pedirle al señor alcalde que firme un documento que viene la señora prefecta son de tres personas es un convenio que hace la prefecta el alcalde y doña querida ella nos está solicitando al barrio que nos acerquemos con ella donde el alcalde para que él firme el documento porque si no lo firma no se puede hacer lo que es el convenio Con imágenes de Jairo Salto Gustavo Solorzano su noticiero Gracias Gustavo por ese trabajo y ahora vamos hasta el cantón hasta la ciudad de Atacames donde el árbol de navidad se encuentra ya listo ubicado con luces en el parque central Bien, vamos con esta información luego les estaremos dando la que les hemos anunciado y es que la municipalidad de Esmeraldas inicia campaña de concienciación ciudadana en diferentes establecimientos educativos a los jóvenes específicamente Se dio inicio oficialmente a la campaña de concienciación ciudadana en los diferentes establecimientos educativos de la ciudad la misma propuesta por el municipio de Esmeraldas Una juventud activa en el rechazo por ejemplo al uso de drogas de estupefacientes en mantener costumbres que son saludables por ejemplo el no botar basura el no ser parte de una cultura de violencia y todo esto queremos hacerlo de manera directa porque sabemos que la juventud es precisamente el actor más importante de toda esta transformación y queremos poder lograr con ellos de manera masiva este compromiso con nuestras Esmeraldas Inicialmente en la unidad educativa Eloy Alfaro en donde sus estudiantes participaron de una dramatización brindando el mensaje de la importancia del reciclaje Creo que esto sería lo mejor para que una Esmeralda esté libre de un clima de un medio ambiente más puro y sentir la naturaleza viva Les parece interesante para ellos porque eso les inculca a que ellos puedan más allá manifestar lo que a ellos le dan y entonces así ponerlos en práctica El centro Cainaf también realizó una demostración de productos elaborados en procesos de reciclaje y de la importancia que esto tiene para el medio ambiente en donde estamos tratando de sensibilizar a la ciudadanía para la limpieza de la ciudad y a la vez pues ayudar al planeta en esta reconstrucción de él La campaña ambiental está basada en la regla de oro de las tres R reducir, reciclar y reutilizar y pues nosotros a través de una obra teatral y musical porque ya va a iniciar lo musical queremos pues transmitir este mensaje de una nueva cultura a la ciudadanía esmeraldeña iniciando pues con los adolescentes y jóvenes Bexy Carriel su noticiero Ahora si vamos con la nota ofrecida sobre los colores las luces concerniente la Navidad en el parque central de Atacames Cristian Guzmán con el desarrollo de la información Este 24 de diciembre se celebra la Navidad recordando el nacimiento del niño Jesús y como es costumbre todos los años por esta fecha decorar viviendas y lugares más visitados es por esta razón que el parque Pedro Vicente Maldonado del Cantón Atacames se encuentra con varias luces Patricia García jefa del departamento de desarrollo humano social y solidario de la municipalidad del Cantón Atacames nos contó sobre esta actividad que ejecutaron desde esta dirección La Navidad significa tiempos de adviento adviento perdón paz amor hacer treguas de paz entre los hombres que Dios nos permite estar en esta tierra así que le agradezco por esta oportunidad y si el señor alcalde nuestro compañero Bayron Aparicio pues dispuso que esta dirección liderada por la Jefatura de Cultura Desarrollo Comunitario y con la presencia y coordinación también de la esposa de él se ha hecho algunos arreglos algunas mejoras en el parque en el sentido de decoración no vamos a hablar de mejoras estructurales pero si hemos hecho mejoras en decorar el parque con motivos navideños queremos elevar un poquito el espíritu de nuestra querida gente de este cantón a todos los turistas que nos visitan ustedes saben que el parque es como la carta de presentación de toda ciudad varias de las personas que se encontraban alrededor del parque nos dieron su opinión acerca de la decoración bueno muy hermoso y déjeme felicitar a don Bayron a su equipo de trabajo porque es una bienvenida la navidad primera vez que vemos alumbrado con mucha alegría nuestros niños y podemos sentarnos al lado de él en este hermoso parque yo podría decir que se ve muy bien y es provechoso para los niños porque así ellos pueden estar jugando cuando está de noche entonces es provechoso más que todo para los niños porque ellos son los que se benefician con la obra Patricia García aquí nos informó que esta decoración es gasto particular que la municipalidad del cantón Atacames no invirtió en estas actividades hay que aclarar que esos recursos que se han invertido son netamente de personas muy voluntariosas no es dinero del municipio es presupuesto de gente que ha querido colaborar voluntariamente para adquirir todos los accesorios que lo hemos colocado allí Cristian Guzmán su noticiero continuamos más la información para indicarles que en Santo Domingo de los Sáchiras el Consejo Nacional Electoral realizó capacitación a los responsables del manejo económico veamos la nota con nuestra compañera Diana Bravo este martes iniciaron las capacitaciones a los responsables de manejo económico de organizaciones políticas de las provincias de Carchim, Babur, Esmeraldas y Santo Domingo como tienen que manejar el responsable del manejo económico el fondo de promoción electoral que ya está terminado en la nacional y aquí están invitadas las provincias de Esmeraldas Carchim, Babur y Santo Domingo de los Sáchiras como sede regional 30 representantes organizaciones políticas recibieron esta capacitación Jackson Kanga representante del Partido Socialista Ecuatoriano de Esmeraldas comentó que estos temas no habrían sido impartidos en procesos electorales anteriores por ello seguirá asistiendo a los talleres brindados por el Consejo Nacional Electoral que en otras oportunidades no ha habido este tipo de capacitación esta es la segunda capacitación con la edad tenemos otra para el día sábado en la provincia de Esmeraldas y cabe felicitar al Consejo Nacional Electoral por las capacitaciones que le están dando a cada uno de los personas más información amigos televidentes ahora regresamos hasta la ciudad de Esmeraldas para contarles que más de un millón de dólares serían los entregados por el ministro del Ministerio de Inclusión Social y Economía a las personas con discapacidad durante un año de trabajo vamos con otra nota la unidad judicial de comisa un mini artesanal en liberación popular Diana Bravo con los detalles desde Santo Domingo de Los Áchilas tras dos meses de investigación por parte de la unidad judicial en horas de la mañana llenaron este domicilio ubicado en el sector de la cooperativa liberación popular en donde presuntamente se hacían armas de fuego de manera clandestina aquí se fabrica armas y también podemos observar que se almacenan armas y habría que las investigaciones nos dirán para qué era este tipo de almacenamiento de armas un mini arsenal fue decomisado entre las que están siete armas armas de diferentes calibres un revólver calibre 38 fabricación nacional una pistola calibre 22 fabricación nacional un arma de aire comprimido dos armas blancas tipo machete y un taco de dinamita también hay algunos armas que obviamente al parecer no son nacionales sino más bien serían importadas también entonces hay un sinnúmero de cosas que habrá que investigar este operativo ha dejado como resultado un detenido que se encontraba en posesión de las armas dentro del domicilio allanado con esto se busca evitar las armas ilegales para precautelar la seguridad de la ciudadanía señaló Silvio Dávila jefe de la unidad judicial de la policía nacional es un gran trabajo de inteligencia y de investigación tendientes obviamente a que no existan armas ilegales en la ciudadanía obviamente este trabajo es importante porque al retirar estas armas podemos también dar tranquilidad a la ciudadanía para evitar lo que más queremos es la vida de los ciudadanos en Santo Domingo con imágenes de Carlos Morocho Diana Bravo su noticiero gracias Diana por este reporte vamos a un corte y regresamos con más de la información feliz navidad feliz navidad feliz navidad prospero año y felicidad celebremos las piezas de Sáme con alegría y mucho entusiasmo jueves 8 de diciembre minga de los barrios y engañamiento del pueblo viernes 9 de diciembre pregón por las calles de Sáme junto a las candidatas sábado 10 de diciembre eventos deportivos en horas de la mañana bolibol en la noche en la explanada junto al campamento evangélico en Sáme y luego elección y coronación de la reina y baile popular celebremos con alegría y entusiasmo las piezas de Sáme en su aniversario de creación canal estar invita a periodistas estudiantes de comunicación camarógrafos presentadores editores y afines a formar parte de este canal para el área de noticias los interesados pueden enviar su hoja de vida al correo electrónico corcadelecuador arroba hotmail.com o dejarla en la oficina del canal dirección calle 26 de octubre y vía tonchigüe diagonal al estadio de Sáme canal estar 100% atacamelo Invertir en publicidad es el mejor negocio para ganar para ganar anuncie con nosotros y haga crecer su negocio nuestro departamento de marketing creativo le dará el mejor asesoramiento comuníquese ahora mismo en Sáme 2 470 620 o al 2 470 103 y en las golondrinas 2 670 213 o al celular 0999 234 990 estaremos gustosos de poder servirle canal estar tu canal 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 contratar el servicio de cable estar es tener servicio técnico de inmediato una variedad de canales por bajos costos servicio de cobranza a domicilio y materiales que usted requiere para su servicio super económicos esto y mucho más es cable estar S.A. S.A. Estimado cliente, vaya a tiempo el servicio de CableStar. Caso contrario, nos vemos obligados a suspender su señal. Recuerde que la reconexión tiene un costo de 6 dólares. Es importante que todos conozcamos qué es el chikungunya y qué debemos hacer si nos afecta. El chikungunya es un virus nuevo en el país que se transmite al igual que el dengue por la picadura de mosquitos. Los principales síntomas son fiebre alta, dolor intenso en las coyunturas, dolor de cabeza y en ocasiones erupciones en la piel. Si tiene estos síntomas, visite el centro de salud más cercano. Mientras tanto, la fiebre y el dolor pueden calmarse tomando acetaminofén. Reposa en casa, bebe abundante líquido y usa mosquitero, porque si otro mosquito te pica, seguirá expandiendo el virus. Es especialmente importante que visite a su médico si sufra otros síntomas, como dolor de barriga intenso, dificultad para respirar, vómitos, mareos o convulsiones. También deben ir al médico si tiene los síntomas los niños menores de un año, los mayores de 65, las embarazadas y aquellos que ya padecen de otras enfermedades. Ahora que ya estamos informados, podemos cuidar mejor de nuestra familia y de nosotros mismos. Es un mensaje de Canal Estar, para vivir mejor. Un día nacieron y los quisiste como hijos. Compartieron grandes e irrepetibles momentos juntos. Momentos sinceros. Pero al llegar su vejez, te olvidaste de ellos. De el amigo sincero y fiel acompañante. Todos los animales tienen derecho a la vida. No los maltrates y cuida de ellos. Es un mensaje de Canal Estar. ¡Celebramos las piezas de Sabe! Con alegría y mucho entusiasmo. Jueves 8 de diciembre. Minga de los barrios y engaranamiento del pueblo. Viernes 9 de diciembre. Pregón por las calles de Sabe. Junto a las candidatas. Sábado 10 de diciembre. Eventos deportivos en horas de la mañana. Bolíbol en la noche. En la esplanada junto al campamento evangélico. En Sabe. Y luego, elección y coronación de la reina. Y baile popular. Celebramos con alegría y entusiasmo las piezas de Sabe en su aniversario de creación. ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena está la fiesta! Y la gente quiere, salta la paneta. ¡Feliz Navidad! 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 Varios pacientes que se realizaron exámenes de próstata llegaron hasta la oficina del Unamides en la prefectura de Esmeraldas para retirar los mismos. Luego de la campaña realizada para prevenir el cáncer de próstata mediante exámenes de sangre, pacientes llegaban hasta el departamento de Unamides de la prefectura de Esmeraldas a recibir los resultados, a lo que explica el doctor Dixon Sosa. ¿Cuáles serían? En el tacto rectal se hicieron 71 personas, 71 caballeros, de los cuales 50 salieron con próstata que está agrandada, que quiere decir que hay una hipertrofia prostática de un tratamiento que sería quirúrgico, y 21 pacientes que tuvieron dificultad de la orina, o sea que están orinando gotas de sangre, gotas de orina o casi nada, y que es por una estenosis uretral. 107 pacientes que su valor de la proteína prostática o el PSA, que son las siglas norteamericanas, dicen que están demasiado elevados. Miren, el valor normal del antígeno prostático es hasta 4 nanogramos por mililitro, hasta 4 nanogramos por mililitro. El que pasa de 4 nanogramos por mililitro, esa paciente ya tiene que ser enchequeado. Una vez que han sido diagnosticados los casos a través de la muestra de sangre, especifica que deben hacerse una revisión médica que incluya el tacto rectal. Esas son las sugerencias que emite la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, que evita que vaya a caer en un cáncer, porque puede ser una hipertrofia prostática, pero también puede estar ahí mismo ya una célula cancerosa. A través de un convenio que tendría la institución, hizo énfasis que podrían gestionar para que la atención y solución de la enfermedad sea a precios accesibles. Todos los pacientes que requieran ser atendidos y chequeados por medio de un urólogo proctólogo, que los tiene el Hospital Hesburg de Santo Domingo, con el cual mantenemos un convenio firmado. Merimera, su noticiero. Más información, más de un millón de dólares habrían entregado el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, a las personas con discapacidad durante un año de trabajo. Más de un millón de dólares serían los entregados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social durante todo un año de trabajo, a las personas con discapacidad severa y enfermedades catastróficas. Así lo informó Álvaro Vélez en rueda de prensa, quien añade que lo que buscan es un mejor cuidado e inclusión de este sector vulnerable. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en este año hemos entregado aproximadamente un poco más, se podría decir de un millón y medio de dólares a beneficiarios del bono Joaquín Gallegos Vlara. Tenemos 543 personas que reciben este beneficio por parte del Estado, atendiendo a 543 personas con discapacidad severa en lo que es el distrito de Esmeraldas. Hemos dado seguimiento y asesoría técnica a los usuarios, destacó Vélez, quien también añadió del trabajo realizado referente a los créditos para emprendimientos. Técnicos de acompañamiento familiar, que así como los acompañan desde que empiezan a recibir el bono de desarrollo humano, también le hacen el respectivo acompañamiento cuando estos reciben el crédito. Reciben el crédito y nuestros técnicos de acompañamiento familiar están ahí, presenten sus familias, para indicarles y para hacer el seguimiento de las inversiones que ellos hacen. Tenemos emprendimientos como tiendas de abarrotes, bazares, hay otros que se dedican a la crianza de aves de corral, chanchos, entre otros. Este es un tipo de incentivos que nosotros como gobierno realizamos a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social para las personas que acceden al bono de desarrollo humano. El proyecto de creación de un vivero botánico para los adultos mayores fue parte del informe que presentó. El adulto mayor no debe estar en un centro gerontológico acabando sus días. Ellos me manifestaron, así enfáticamente, que ellos quieren seguir trabajando, que quieren seguir luchando y haciendo algo útil por la vida. Quieren construir ahí un vivero orgánico con plantas medicinales, para lo cual me solicitaron que este bien sea entregado en comodato. Efectivamente ya hemos estado haciendo las gestiones, hemos solicitado la autorización del personal de la matriz en Quito para entregarles en comodato. Incluso ya se está haciendo el borrador para realizar formalmente la firma y la entrega en comodato a esta asociación de este bien inmueble. Merimera, su noticiero. Más información. En el Salón Cívico de la Prefectura de Esmeraldas, la Unidad Educativa Inmaculada realizó la sesión solemne al cumplir 90 años de creación. En el Salón Cívico de la Prefectura de Esmeraldas, docentes, maestros y representantes de la Unidad Educativa Inmaculada participaron de la sesión solemne por conmemorar sus 90 años de vida institucional, destacando la labor realizada a favor del alumnado. Trabajo ardo de las hermanas que han trabajado aquí, que han dado su vida, que han donado todo por la niñez y la juventud y el pueblo esmeraldeño. En la sesión solemne, pues, muy rica en que vamos a compartir, que vamos a vivir juntos con el pueblo esmeraldeño a quien las hermanas han dedicado su vida. Lo educativo, cultural y religioso lo destacan en la entrevista, asegurando que a través de sus aportes han logrado que los estudiantes que han sido parte de la Unidad tengan grandes logros. El colegio ha apoyado al país, muchos profesionales que han servido, que han dado también su testimonio de amor providente. Aquí también los estudiantes que participaron del evento destacaban la calidad educativa que les habrían brindado. Nos han enseñado a amar y respetar a todas las personas. Muchas felicidades y que Dios los bendiga y los siga cumpliendo muchos años más. Merimera, su noticiero. Vamos con más de la información para contarles que la cooperativa de ahorro y crédito de la Policía Nacional inauguró nuevas oficinas en la ciudad de Esmeraldas. La cooperativa de ahorro y crédito de la Policía Nacional inauguró una nueva agencia en Esmeraldas. La misma estará ubicada en la Avenida Libertad. Santiago Mena, presidente del Economato, señaló que una vez abiertas las puertas con los servicios que ofertarán, existirán crecimientos. Aquí será el lugar donde nuestros socios pueden mejorar su calidad de vida. Aquí tienen acceso a un portafolio interesante de productos y servicios diferenciados del resto de entidades financieras. Tenemos créditos ordinarios que van hasta 80 mil dólares, créditos hipotecarios hasta 150 mil dólares. Esta cooperativa a nivel nacional ha funcionado por más de 40 años y se ubica entre una de las más importantes del país, brindando servicios solo para miembros policiales y sus familiares, según lo que indican. Los miembros policiales y su familia, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, es decir, primos, tíos, sobrinos, esposos, yernos de nuestros policías. Y los productos de inversión están abiertos para todo el público. Por su parte, Rommel Tapia, jefe de policía, explicó cómo inició CPN, detallando que a través de lo recaudado han podido invertir en diferentes obras. ¿Cómo nació? La unión de varios policías dijeron ahorremos y luego esta cooperativa se transformó en una de las más grandes del país. Tenemos en las 24 provincias, tenemos nosotros oficinas sucursales. Ahora, con esa solvencia que tiene nuestra gran cooperativa, pues logró la construcción de edificios modernos para la atención al público, ya no necesariamente policías, familiares de policías, sino también ya público particular que está ingresando para que tenga sus prestaciones respectivas. Merimera, su noticiero. Amigos, vamos con más de la información para contarles que en las Islas Salomón, se hubo pues hoy, al mediodía, justamente a las 12.38 y 47 segundos, para ser exacto, un terremoto de magnitudes 6.7 grados en la escala de Richter. No conocemos si hay heridos o si hay muertos. Lo cierto es que se daba una amenaza para tsunami, para las... La Armada Nacional descarta esta amenaza y dice, pues, que se ha generado un boletín de cancelación de la alerta, según el INDOCAD, el Instituto Oceanográfico de Ecuador y sus... Informa a la comunidad del evento que se ha cancelado la alerta de tsunamis para las costas de Ecuador. Vamos a ver a continuación en las notas internacionales los detalles de este y otras noticias. Mucha atención, hace minutos se registró un terremoto de magnitud 6.8 frente a las costas de California. El epicentro está localizado en el Océano Pacífico a 165 kilómetros de la localidad de Ferndale, con una profundidad de 10 kilómetros. Hasta el momento las autoridades no han decretado alerta de tsunami. La costa norte de California es una de las zonas más sísmicas del estado. En los últimos días, allí se habían registrado varios temblores de baja intensidad. Por ahora, no ha habido informes de que el terremoto haya causado víctimas o daños materiales. Bien, ese es otro terremoto que también aconteció el día de hoy. Vamos a despedirnos, amigos televidentes. Mañana más información a partir de las 6 y 40 de la mañana. Más noticias, así que esté pendiente a través de este canal Subnoticiero, tanto en la mañana, al mediodía, y el noticiero en su tercera entrega. Que Dios me les bendiga grande y ricamente. Tengan ustedes buenas noches.